Porque yo sé que las almas se juntan y que los cuerpos en vida se cruzan porque la vida es así misteriosa quiero que sepas que no pienso en otra cosa y en tu boquita tu risa y tu pelo y tus vestidos que pisan en mi credo que tu mujer me has estado llevando en un colapso que pinta en un infarto y yo sin libertad cargando las cadenas de la soledad y tú sin más ni más que nunca llamarás rojos a los huesos, vivo en agonía que esto no se cura con penicilina me he bañado todo en agua bendita y la hermosa de las asaltadas subidas soy un disidente de la psiquiatría un igual quebrado sin en la comilla una media cosa una hermosa fría que si tú no vuelves se le va a la vida porque mis besos no llegan al cielo y mis promesas son palos de un ciego porque no soy matador ni torero quiero que sepas de la mía que no puedo por esa pena que es como una espada que me ha dejado cortado en mis ajas y que los días me portan un pleno y lo que viene sin ti yo no lo quiero y yo sin libertad cargando las cadenas de la soledad y tú sin más ni más que nunca llamarás rojos a los huesos, vivo en agonía que esto no se cura con penicilina me he bañado todo en la morenita y le he puesto de las asaltadas subidas soy un disidente de la psiquiatría un igual quebrado sin anatomía una media cosa con una cosa fría que si tú no vuelves se le va a la vida rojos a los huesos, vivo en agonía que esto no se cura con penicilina me he bañado todo en la morenita y le he puesto de las asaltadas subidas soy un disidente de la psiquiatría un igual quebrado sin anatomía una media cosa con una cosa fría que si tú no vuelves se le va a la vida